Toma tu Buena estrategia la que aplique ok se reúne, primero es la cajita, primero y principal la cajita, reunir el miedo para abrir las puertas de la casa donde se encuentra la caja, conseguí ligarle a Samantha que te salga algo decente en la caja que te salga algo decente en la caja y que con eso puedas defender otro kaboom para que se haga un poquito más de zombie, ok, no me espero y se acabó la ronda 11 cuando es kaboom no se si las pecan por rondas especificas, la verdad ni idea Toma tu, Max Amo este es el mejor patio para dar vueltas, básicamente porque es más amplio que el de la casa de enfrente, ok, así que ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó al fin no sé dónde cayó pero por ahí, ahí ahí está titán, oh sagrado titán, sagrado los ojos que te ven no, uff, por dios santo ya va, ya va, me lo va a tener que comprar, muere tú, ahorita pero me lo va a comprar antes de que la ronda termine ahora jugernald oh, ya lo tenemos gente, ok ya estamos armados, tenemos los galvanucos es hora de matar y nos sale insta kill insta kill ¿dónde están? venga ok, este es el último que queda pum pum pum, pum pum pum, en serio que no estoy loco, ya estaba el queer revive bueno, estoy esperando que caiga el paca punch pero, voy a dejar el zombie y voy a comprar caja para que salga algo decente esto sirve, créanme que si sirve compramos caja de nuevo ok, vamos a ver uuuu, la jaron ahora como que si nos estamos armando gente, como que si nos estamos armando por ahí se escucha el autobús de tránsito, obviamente ahorita no, al principio se escuchó lo más seguro digo yo, que van a a sacar un DLC en el que se puede unir este mapa con tránsito o saquen algo de la historia en el que digan por qué porque se sabe obviamente que transit, que transit que nuke town, zombies, nuke town esta nuke town pues es en nevada, estados unidos esta cerca de, no se, asumo que de green room porque obviamente de, de the rise no es porque the rise está en shanghai, así que obviamente no yo tengo los galvanukus y debería matar con ellos pero, la verdad no lo voy a hacer bueno, ahorita que tengo el double point ah, por cierto, para que es útil esto, mire ah, que es útil, verdad que si mire la cantidad de muñones gateando que se crearon nada, nada que cae el, el, el pack a poin vamos a dar otra vuelta aquí, las claves muertas me sirven para hacer muñones, ok? ah vamos grabando, va todo bien ronda 14, se imaginan llegar a la ronda 25, la verdad lo dudo lo dudo, lo dudo, lo dudo, pero existe la posibilidad son 11 rondas más si se cae el pack a punch, pues, ahí si es posible, la verdad ahí ven que ya estamos en la ronda 14, la ronda 13 obviamente si se cuenta como que sirve el los galvan knuckles, pero ya no sirven, ok? ya después en esta ronda ya no sirven hay que tener cuidado con el rpg7 porque los pueden matar, una vez el rpg7 mejorado lancha, 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 lanza 8 disparos a la vez sin necesidad de recargarse ok uff, casi fue el leo ahí si se preguntan porque siempre consigue un sitio para salir de los zombies cuando me corrala, no es que siempre consigue un sitio, no cabe la casualidad de que siempre hay uno, esa es toda la verdad es la casualidad de que siempre hay uno y kaboom kaboom hay instaquin uff, tenía la esperanza de que no se acabara la ronda para poder usar el pack a punch, pero vamos a tener que esperar otra ronda mas para usar el pack a punch, si es que cae no? creo que ya cae hasta con musiquita de fondo se los traigo para que vean 2 de la mañana, musiquita de fondo, por dios santo, osea que más se puede pedir por cierto no les parece injusto que los usuarios de playstation tengamos que esperar un mes más para que nos salga y poder descargar el dlc, osea me refiero a las personas que tenemos el season pass por ser de play tenemos que esperar un mes porque sale 28 de febrero para nosotros y el 29 de enero para xbox comenten en la caja de comentarios que les parece esa injusticia porque a mí la verdad me parece eso, meramente es una injusticia porque entiendo que activision tiene su contrato y tal de exclusividad con microsoft y demás pero osea yo también pagué lo mismo que cualquier usuario de xbox, me van a disculpar, yo pagué lo mismo, a mí no me dijeron oye mira porque tú no tienes exclusividad del mes entonces pagas menos, no, ok ahí no me hubiese molestado pero estoy pagando lo mismo de cualquier otra persona de xbox así que no es justo miren esa cantidad de dinero gente vamos a crear ahora un muñon un muñon es for the win no quedaron, me cago en todo lo cagable ay puta no están quedando muñones men, te doy una pinta que tú tampoco vas a esa fucking madre, estos malditos zombies ya ni aguantan no porque yo no me puedo mover de aquí, yo no me voy a estar arriesgándose tengo que esperar una ronda más pero es para que se mueren esos malditos muñones, no aguantan nada men, le lanzo un rpg en la cara y se muere yo creo que me muero en modern warfare 3 que le lanzabas un rpg 7 en la cara a alguien y aguantaba eso si era gente dura o yo pero bueno uy dios santo de la vida veo que vamos a febiliar por aquí no 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 por favor quiero llegar al paca punch una vez que tenga el paca punch y tenga mi arma no importa que muera pero por favor o sea yo no pido llegar a la ronda 25 para llegar a los ojos azules no 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 yo no pido eso men yo no pido eso por dios santo es que corren, están corriendo pero de puta madre en serio WTF y ese bug? bueno ustedes lo vieron yo también lo vi aunque la verdad yo no sé si ustedes lo vieron porque me parece que estoy alucinando porque como no salió el queer revive ahorita donde estaba yo creo que estoy alucinando por la hora tantos garzomis me hace alucinar o que se yo ay un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar un kaboom yo no lo voy a agarrar me vas a disculpar Gracias.